Peter ¿Qué querías decir? Genial, Peter, es genial, es una aplicación nueva, la podés trabajar Yo estoy metida ahí también Se va a hacer un reality show dentro de la aplicación O sea, ya la podés tener bajada en tu móvil celular Lo conduce José Listorti, como decías, y Moni Y participamos varios panelistas, entre ellos estoy yo Y lo que podés hacer es mandar un videíto Porque es una aplicación de citas, vos podés conocer ahí al amor de tu vida Entonces mandás tu videíto de 60 segundos, podés quedar seleccionado en el reality Y si no quedás, mandámelo, a mí no, a la aplicación, bájatela y lo mandás ahí Si no quedás seleccionado, igual podés seguir macheando con la gente Y obviamente ese video, si vos no quedás seleccionado, no se va a hacer puro ¿Qué querías decir? Vos me decís que soy rencorosa, que pasó hace mucho tiempo lo que dijo Papita No, que todas son rencorosas Papita la primera Yo fui una coiteada en la cara y no me quedé con el recorio ¿Quieres terminar de hablar, chiqui? ¡Uuuuh! ¿Qué picas eso? No me dejas terminar de hablar Lo que quiero decir es que cuando yo lo menciono y lo recuerdo Cuando ella dijo tal cual, son la peor mierda de la televisión Dijo, Papita, vos me decís, Andrea, sos rencorosa Pero, ¿qué pasó? No te lo estoy diciendo hasta ahora No, sos memoriosa Claro, pasó o no pasó Dijo ella, somos la peor mierda de la televisión ¿Alguna vez escuchaste las disculpas de ella? Yo no Eso es verdad, eso nunca pide, perdón Bueno, nadie pide perdón en este mes ¿Cómo no? No, eso habla por vos Eso habla por vos Andrea, Tahuada Yo pido disculpas cuando me equivoco Mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a hablar de eso? Ay, sí, vino a casa Hasta que no pide Hace tres años Bueno, y además, también tenía una época de Rusia Ese día venía de un vuelo de Rusia Hablan de a tres al mismo tiempo Que tenía una época de furia en ese momento Ella misma lo reconeció Todos tenemos algún momento de furia Bueno, por eso, tío, todo lo tuvimos ¿Qué? La acababa de dejar pico en Rusia Si llegas allá para ver Si te acabas de dejar pico, pues se te calienta de nuevo No, bueno No era lo que le molestaba Que acá lo conté Te va a liquidar